Hoy he venido a las 4 de la mañana. ¿Qué pasó? Hace una semana que he mandado a mi hijo a las 3 y media de la mañana, pues cuando llega a la puerta, porque esta gente viene 7 y cuarto, 7 y media, y hasta las 8, recién lo empiezan a atender, llega a la puerta y no hay número. Están dando 20 números y hay millones de personas. ¿Qué pasa? Las personas vienen con 3 o 4 documentos que hay que hacer. Entonces, ahí, póngale 10 personas y ya las 10 personas complementan los 20 números. ¿Qué tipo de trámite venías a hacer? Yo venía a hacer los documentos de los chicos, el DNI nuevo y el pasaporte. ¿Cuántos días tardaste en poder hacer este trámite? He tardado más o menos entre el año pasado que empecé y no lo pude hacer, y he tardado más o menos un mes y medio. ¿Y cómo puede ser de que dicen que eso se hace muy rápido? En la Junta de Álvarez, que a mí no me toca esa zona, porque la zona del Crito Redentor, yo estoy en la parte de la jurisdicción de acá, de la Escuela Hogar, dan 80 números. Todos somos humanos, trabajadores, tenemos que pedir en el trabajo horas, venir a las 4 de la mañana, volver a querer ir a trabajar, y hay gente todavía ahí que tienen hasta el número 20 y no la han atendido. La actualización de los 8 años del DNI del Nene. ¿A qué hora viniste? No, recién, 10 minutos. ¿Después de las 8? Sí, después de las 8 hemos venido varias veces, sino que se nos hace tarde para el trabajo, así que hoy pudimos venir y nos olvidamos de pagar un sellado. ¿Cuándo tenés que volver? Ahora, me dijo que vuelvan enseguida, que no haga cola nada. Hay gente que se queja porque dan pocos números. ¿Vos viviste esa situación? No, 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 he venido temprano, medianamente, y hay poca gente ahí. Lo que pasa es que no se puede atender tan rápido tampoco. Yo vine a las 4 y media de la mañana. Según tengo entendido, había gente acá esperando desde las 2 y media de la mañana, de los cuales había madres con niños que lo tenían durmiendo en la falda, que se la durmió la criatura, por supuesto, porque era plena madrugada. ¿Por qué vienen tan temprano? Justamente porque dan 20 números, nada más, como está indicado ahí en la puerta, y se acaban en un ratito, por supuesto. ¿Hay gente que viene más de una vez a esa hora de la madrugada? Y sí, buscando justamente entrar dentro de los 20 primeros. ¿Le dan alguna respuesta? Sí, la respuesta está en el cartel, aparte si vos querés, te quedás esperando, y también te dicen de que son 20 números y 20 números, nada más. ¿Usted por qué trámite vino? Yo por el documento nuevo. ¿Y hoy lo va a poder resolver? Creería que sí.